¿Qué? ¿Yepa la cabra, no, chavales? ¡Yepa la cabra! Ya hacía unos cuantos vídeos que no grabábamos así juntitos. Que dije en el último vídeo, que íbamos a poner un horario ahí pactado, pero parece esto que... Pero a partir de ahora sí, ¿eh? Ponedlo en los comentarios qué días queréis vídeos. Y como veis, ahora ya estamos luciendo la ropa esta de X-Core. Y que al final del vídeo vais a tener el sorteo de un maillot como este, porque los chicos de X-Core nos han comenzado a patrocinar en ropa. Y nos van a ofrecer maillots, equipaciones, cosas para sortear. Y bueno, nos dan una ayudita también en este sentido. Se lo curran bastante. Así que les debemos este vídeo, les debemos hacerlo con la ropa de X-Core. Ya veréis, entre el vídeo ahora dan unas tomas de estas, mientras vayamos explicando cosas sobre las bicis, que no les hemos dicho todavía, pero ¿qué es este vídeo? Haremos un bike check, después también un poco de review de la ropa y tal. Pero sobre todo hoy el bike check. Vamos a explicar todo, vamos a comparar un poquito precios, calidad, es decir, dónde están nuestras bicis, en qué gama, de la Colo, en la KTM, más o menos. Dónde están y para que os informéis un poco si habéis comenzado en este mundo o si ya estáis avanzados y queréis saber sobre lo que tenemos. Sí, pero sobre todo si estáis comenzando, lo que más os hace falta antes que una bici buena son ganas. Claro que sí, hombre. Y por eso veis aquí y os suscribís todos y atentos. Sí, sí, bueno, lo que vamos aquí. Así que, bueno, ¿comenzamos o qué? Dentro vídeo. Vamos a comenzar con esta bici, que es mi bici, que es la Coloer. La Coloer Poison SL, la 2017. Sí que es verdad que la 2018 está un poquito por encima de este cuadro, pero bueno, vamos a hablar de este, que es el que tengo yo. Este cuadro, SL significa súper ligero, eso significa que trabaja bastantes gramos a otros cuadros que son inferiores a este. Pero no existe, me está yendo muy bien, es más aerodinámico, funciona muy bien, la geometría es bonita y está todo muy correcto por la parte de Coloer. Aparte de esto, ahora los chicos han sacado una nueva bici este año, que es la Coloer Reverse 2019, que es roja y que ofrece un mayor diseño, más bonito, es más ligero sobre todo, que es unos... un kilo, o sea, le puede rebajar incluso, no, el cuadro unos 400 gramos, pero le rebaja mucho el peso a la bici, ya que el cuadro no es una parte muy importante de todo esto. Yo la he visto y es bastante bonita. Es bastante bonita. Y aparte de todo esto, el cuadro es Boost, que eso, o sea, mucha gente no sabrá lo que es, pero bueno, os lo explicamos un poquito. El Boost significa que hay más separación entre los bujes, entre los bujes de la rueda. Eso significa que te ofrece cuando bajas una mayor estabilidad de la bici y sentirse más seguro. Así que la gente que comienza, si tiene dinero, os podéis comprar el Boost para sentiros más seguros de las bajadas técnicas. Y aparte es más rígida también. Es más rígida y todo va bastante lejos. Sí. Seguimos con el manillar. El manillar es de la marca Ricci, tanto es igual como, o sea, es de la marca igual que la de potencia y la tija. Los tres son de carbonos y así le consigues rebajar unos pocos gramos a la bici. O sea, son cosas que dices, bueno, es que estás sin dinero para nada, pero al final lo vas notando y son cosas que, son detalles que mejoran la bici. Continuamos con la horquilla. Tengo una Rockshop Seat XX. Me está dando muy buen rendimiento en todos los terrenos, porque tanto en tiraleras muy duras como en senderos más rápidos como en pistas se puede ir muy bien. Y aparte de todo esto, tenemos un mando X-Look de Rockshop que te permite ir variando de estar bloqueado o no estarlo. Solo tiene dos posiciones, no es como el de Scott, pero nos está ofreciendo también un buen rendimiento. Y lo bueno es que al ser hidráulico se nota bastante. Y no falla casi nunca, o sea, un tacto muy cómodo y muy suave. Y aparte de todo esto, esta amortiguación es un poquito más ligera que las otras, ya que este puente es de firma de carbono y nos permite bajarle algunos ramillos que, como digo antes, es de poco a poco. Continuamos con los frenos. Ahora mismo estoy usando los frenos X-T, que no son los tope gama, ya sabemos que tenemos una gama por encima, que son los X-TR. Pero eso está dando muy buena, son muy efectivos en la frenada, ya que nos dan bastante juego y la frenada puede ser bastante rápida y efectiva. Aparte de esto, lo que cambia son los X-TR, es que estos son un pelín más pesados, pero van muy bien. Después también tengo unos frenos de Shimano, los típicos, que también me están dando muy buen rendimiento. Continuamos con las ruedas. Estas son las ruedas que me vinieron de predeterminadas, que no son las que llevo ahora mismo compitiendo, pero estas son las Mavic Crossmax Elite, que son bastante más pesadas que las que llevo, ya que pesan un kilo y medio el par. Y luego llevo las otras, las de competición, que son de carbono, estas son de aluminio. Y las de carbono pesan unos 300 gramos menos, que eso significa que pesan un kilo nada, un kilo 200. O sea, como de carretera casi. Nos rebaja muchísimo el peso, son una bala bastante esta. Y también el precio varía bastante, varía unos 500 euros el par, o sea, es una burrada, pero bueno, está dando muy buen resultado. Sí, buen rendimiento. Sí, sí. Para comenzar ruedas de aluminio y para seguir avanzando, mejor ruedas de carbono siempre. Pues continuamos con una de las partes más importantes de la bicicleta, como es el juego de cambio. Que en esta bicicleta, o sea, en las ruedas buenas, llevo el XX1, el dorado, para decirlo así, que es el que se reconoce así por el color 5. Bueno, llevas el cassette dorado, pero el grupo ya lo llevas. El grupo es el tope gama, o sea, en las dos pares. Lo único que cambia es la peñonera, que esta es la GX, que es la barata, que bueno, a ver, la compré un poquillo para ir a entrenar y eso con estas ruedas. Y luego está la tocha, que es la doradilla. Y aparte de esta, ahora, si queréis comprar o si no os queréis gastar mucho dinero, ha sacado una inferior a la GX. El NX. Que es muy económica. Sí, por 300 euros como un XT. También ofrece 12 piñones. Sí. Sí, sí, impresionante. A ver, es un poco más pesada, pero... Sí, sí, sí. Por ese precio. Y seguidamente, y para acabar, solo nos quedan los pedales y el sillín. Los pedales son los Cranbrothers, los de la gama media, o sea, están unos por encima que son de titanio, pero yo uso los médium. Y luego tenemos un sillín que es bastante normal, que es un Segui Italia. Carbono. Pero que también... Los raíles de aluminio. Los raíles de aluminio. Pero también da un muy buen rendimiento. Y entonces ahora ya pasamos con la bici del señorito Borja. Bueno, lo bueno del carbono en el sillín es que si os fijáis, flexa un poco y es más cómodo a la hora de pedalear. ¿Igual que pasamos con tu bici o qué? Pues vámonos. Bueno, empezamos con la mía ahora. Es una KTM Aera, que es el modelo medio, dijéramos, de KTM. ¿De qué año es esta bici? Es del 2017. O sea, la compré en 2016, pero era el modelo ya 2017. Es el modelo medio, dijéramos, de KTM. Luego por encima está el NIRRON. Pero bueno, va muy bien. Lo que me gusta de esta bici es que a la hora de bajar, las vainas flexan bastante bien. Y se nota, ya que es más cómoda. No es tan rígida, ya que tampoco tiene el sistema Boost, pero me va muy bien, la verdad. Tiene un peso el cuadro bastante, porque KTM, más o menos, suele hacer las mismas características del cuadro para el tope de gama que para el de gama normal. Lo único que varía es el carbono con el que hacen, que es de más alta gama. Y luego todos los otros componentes. Y eso lo hacen casi todas las bici, pero lo que dará la calidad a las bici son el cuadro y los componentes. Si tienes una cosa y la otra no, pues entonces te dará el peso. Yo poco a poco voy a cambiar, bueno, ahora os explicaré los componentes y poco a poco voy a cambiar. Me la voy haciendo de túnico. Bueno, el manillar llevo un MSC Ultra Light, que la verdad es que tiene un peso muy ligero. Es de carbono. Es de carbono. Y lo bueno del carbono, que antes se lo ha dejado, pero bueno, lo explico yo. Es que a la hora de llevarlo en el manillar, vale, si eres muy blusco, lo puedes llegar a partir. Pero como es carbono y va en fibra, dijéramos, es más... Flexa un poquillo. Sí, flexa un poquillo y es más cómodo. Después llevo una tija en KCNC, que lo bueno de esta tija es que es de aluminio, pero pesa igual que una de carbono. Aluminio ultra ligero. Sí, es muy ligero. Después de potencia llevo la de serie, aún no... Tengo pensado una y poner un poco más hacia abajo el manillar, ya que... Sí, a mí me gusta bastante ir bastante rafi. Y luego llevo un serie Italia, que es un sillín normal. Un típico, un típico. ¿O me encontré con vos, compañero? Con la horquilla, ¿no? Llevo una horquilla de 100 milímetros de recorrido, que es una Rockshop Recon Teca Gold. Es bastante simple, pero de momento funciona muy bien. No me ha dado ningún problema. Lo único que es más pesado, sí, pero... Sí, es que, chavales... Lo único que varían las amortiguaciones y todo esto es el peso. O sea, las horquillas, de lo que dan menos o más peso de las amortiguaciones. Si tienes una buena horquilla, te va a rebajar mucho peso. Y si tienes una horquilla que pesa, pues vas a notar que delante vas a ir con más peso. Pero, como os estaba diciendo, yo poco a poco voy cambiando piezas. Y esta, en cambio de la SID, lo que pasa es que el puente es de aluminio. Y el puente pesa bastante bien. A lo mejor si esa pesa unos 600, 700, si esta pesa... Uno, 100, sí, sí. Pero bueno, la forma de bajar es eso y la tensión es la misma. Bueno, vamos ahora a por los frenos, que los frenos son unos de horas, que van... La verdad es que no me ha dado ningún fallo. O sea, los frenos, los que vienen predeterminados, de estos Shimano, los que pesan, dan muy... O sea, para elante frenada, dan muy bueno, porque tienen mucho mecanismo y no suelen fallar. Lo que pasa es que el peso aquí aumenta bastante poco a poco. Si son piecilla, no salen tan bien. Luego, hace poco he cambiado las ruedas, llevo unas Progres, unas XCB. En conjunto me da un peso de un kilo 600, más o menos. Y en comparación con las otras que llevaba las de serie, que pesaban dos kilos 200. Le he sacado una burrada a la bici, que es mi última adquisición. Y lo he notado muchísimo en cómo ruedan, que las otras se quedaban paradas al momento. Luego el peso también se... Si tenéis dinero y estáis compitiendo y tal, si cambiáis las ruedas se notan un montón. Si, o sea, sobre todo la arrancada, una salida, una salida con ruedas de carbono, sobre todo, dan una arrancada brutal. Lleva los bujes Turbine, que lo bueno de estos bujes es que son bastante estancos. Y a la hora de, yo que sé, de la lluvia o cosas así, no le entra dentro del buje y se joden menos los rodamientos. Bueno, ahora pasamos a la parte más importante, que es donde mueves la potencia y tal. Llevo la transmisión, llevo un XT con el sistema Shadow, que es la palanquita esta, que impide que salte la cadena. A eso también lo llevo yo, no os lo he dicho, pero también lo he llegado. A la hora de abrirlo, lo bueno es que, ves, saltaría la cadena muy fácilmente y si lo cierras, no salta. Llevo un cassette Sun Race de 11.46, que la verdad es que antes llevaba 11.42 y, buah, el 46 en alguna subida así, que ya vas ahogado, lo pones y es... Es un regalo, imagínate con el 50-11 de Liger. Es un regalo. Y nada, llevo el bidón de un campeón de Europa, que cuando fui a Bainor lo tiró y dije, pues para mí. Y el portavidón es... Y el portavidón es un... no sé qué marca es ahora mismo. Blackboard. Un portavidón de toda la vida. Y para acabar pedale es Shimano. Sí, yo llevo los... bueno, tengo los dos, Plank Brothers y Shimano. Lo que pasa es que ahora en verano pongo Shimano, así me duran más los dos, y en invierno que llega la temporada de barro y todo esto... Porque lo hemos explicado, los Plank Brothers tienen cuatro lados de enganche. Yo llevo los Plank Brothers y eso, o sea, tiene por cuatro lados puedes enganchar, en cambio los Shimano solo por dos. Y a la hora de arrancar en todos los Plank Brothers. Los Plank Brothers agarran muy rápido. Solo más como en el pie ya. Y tienen un poquito menos de enganche Shimano, no los notarás tan rígidos en el día. Pero aparte, como hay muy poca superficie, el barro no se queda enganchado. Y para las carreras de barro y eso, los Shimano... Es verdad lo que decías tú, que estos son más rígidos y no dejan tanto. Y el otro te deja más jugar, dijéramos. Sí. Pero bueno, van bien. Sí, sí. Igual. Y nada. Ah, por cierto, tiene un peso ahora mismo, sin el bidón, dijéramos, sin agua. Tiene un peso de 10,5-10,600. Está bastante bien. Poco a poco le voy sacando peso. Empecé con 12 kilos. Que joder. Le he bajado ya un kilo y medio casi. Y lo que le quiero hacer es bajarle otro medio kilo y dejarla en sub-10. O sea, en 9 y algo. Y en cambio, esta de aquí, ahora mismo está en 9,300. Bueno, o sea, con estas ruedas están 9,500 o así. Con las otras ruedas lo dejo en 9 o 9,1. Incluso, a veces, 8,9 ahí, justillo. O sea, es un pepino. Y esta sería de gama alta, dijéramos, ¿no? Con las ruedas tochas. Y esta sería de gama media. Sí, por ahí estaría. Pero bueno, o sea, la cuestión es que... Estamos contentos los dos. Yo, a mí, yo como me la despagaría, pues poco a poco le voy haciendo. A mí Coldware me la va este año. Y pues estoy muy contento y muy agradecido. Sí. Así que bueno. Bueno, chavales, como habéis visto, ya hemos hecho el bike check. Y ahora os vamos a hablar un poco de las equipaciones que nos han enviado. Que la verdad, muy cómodas. O sea, son una gama alta. O sea, son top. Esas equipaciones valen lo suyo. Y los chicos de X-Core, pues, han ofrecido. Y mirad, estuvimos hablando. Y nos han dicho... Bueno, va, si hacéis un vídeo que tenga visitas. Y que... Y bueno, y os enviamos. O sea, que tenga visitas y que sea chulo. Y que salgamos. O sea, que salgáis con la review y las tomas y eso. Y ahora vamos a intentar también todos los vídeos que... Así quedamos los dos con la misma equipación y queda más bien los vídeos. Lo que me gusta mucho de estas equipaciones y esto... Aquí el móvil no me sale como en otras equipaciones. No tengo el peligro de que me salte, ¿eh? Eso me ha gustado mucho de estas. Sí, porque está enganchadillo y tal y funciona bien. Y son bastante transpirables también. Son muy transpirables. La verdad es que... La verdad es que... Si no tenéis equipo y eso y no queréis hacer propaganda a nadie... Estas equipaciones, la verdad es que son muy... De X-Core, genial. Y bastante económicas comparadas con otras marcas. Sí, hostia. Como el Timor y esas son carísimas y no... Y aparte, calidad... Bueno, no vamos a hablar porque tampoco... Y bueno, de todo esto queremos sacar una cosa. Que es que vamos a sortear un Bayot de estos. O sea, no os preocupéis ni por talla, ni por altura, ni en nada. Cuando tengamos al ganador... Hablaremos con él. Hablaremos con él y nos va a decir la talla. Y como siempre, ha tenido algunos requisitos porque es que si no... No ganan nada ellos. Así que... Suscribiros a Globeros. También seguir a X-Core en Instagram que lo tenéis aquí. Y seguir a X-Core en Facebook que lo tenéis aquí. Si hacéis estas tres cosas... Ahora vamos a intentar grabar cada semana, ¿no? Claro que sí. Un día, ahora vamos a concretar un día. Y lo sentimos por habernos desconectado un poquillo, pero ya volvemos más fuertes que nunca. Y bueno, muchas gracias chicos. Venga.